Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lucas, cuéntanos cómo han sido los entrenamientos luego de ese gran triunfo allá en Mejillones. Bueno, la vuelta de Antofagasta fue buena, pasamos a conocer un poco el lugar. Y después la semana se ha desarrollado de buena manera. Ayer no pude venir por temas de estudio, pero el lunes sí estuve. Fue más regenerativo y los que no tuvieron minutos trabajaron un poco con el profepato. ¿Tres puntos vitales que consiguieron allá en el norte, Lucas? Sí, sabíamos que teníamos que rescatar Punto Yaya que habíamos perdido acá en casa. Así que feliz por los tres puntos que obtuvimos. ¿Y haberlo convertido tú en ese gol del triunfo? ¿Cómo te sientes en lo personal? No, en lo personal me siento bien. Creo que aporté de buena manera al equipo. Aunque el resultado del gol fue producto del trabajo del equipo que tuvimos durante los 90 minutos. Igual en todo caso fue un buen gol de afuera del área. Fue un golazo, los hinchas lo reconocieron. ¿Cómo ves tú cuando lees todos esos comentarios de la gente felicitándote por el gol? Sí, creo que sí fue un golazo, pero como te digo es producto del trabajo en equipo y feliz, feliz por la gente que apoya y retribuirle con los triunfos. ¿Será importante ahora poder conseguir también puntos contra el lima este sábado? Sí, también es vital quedarnos con los tres puntos ya que estamos a un punto de quedar séptimos, octavos creo. Así que a trabajar bien esta semana para llegar de la mejor forma al sábado. Llevan casi dos semanas que no han descansado, han continuado el trabajo, por ejemplo el domingo que llegaron del viaje y el luna a continuación al tiro, los entrenamientos. Se han preparado muy bien y se ha visto una cara completamente diferente a esta segunda rueda. Sí, sí, creo que el fútbol es así. A veces no tienes descanso, otras veces tienes pausa en la semana. Pero creo que nos hemos preparado de buena manera, hemos hecho bien las cosas, así que esperamos sumar acá en casa el sábado. ¿Ustedes también están bastante contentos y no han hecho algo negativo de todos los entrenamientos? ¿No han dicho que no, por ejemplo, a descansar? ¿Están completamente con las pilas puestas para poder sacar esto adelante? Sí, sí, es que el grupo está bien mentalizado, estamos todos unidos y estamos todos remando para el mismo lado. Todos queremos cumplir el objetivo que es obtener la mayor cantidad de puntos y así escalar en la tabla. Lucas, el último partido se consiguió sobre mil personas en el estadio. Imagino que el llamado a la hincha, ojalá supera esa meta. Sí, esperamos que nos sigan apoyando, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y ojalá el sábado haya el mismo marco de público o más y ojalá quedarnos con los tres puntos para que la gente se vaya contenta de la casa. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Gracias.